Esto es un puerto pequeñito. Es un puerto muy pequeño que nos permite colocarlo en personas que están muy delgaditas y para que no se vea. Inconveniente es que tienen que ser para personas delgadas, porque si es para personas muy gruesas esto no hay quien lo toque. Entonces no se puede poner a todo el mundo, solo para personas que han perdido mucho peso y se les ve mucho el reservorio. Pues vamos a enseñar a Gemma que lo quiere ver. Solo te puedo enseñar esta silla. Sí, es muy chiquito. Si suelta se cae, ¿no? Sí. Vale. Pues un saludo. Espérate, sí. Algunos estás tomando mal. No, no estás tomando mal. Y sigue teniendo el grande como yo, ¿no? Creo que sí. O se lo cambió. Seguramente se lo cambió porque ya va lo último. No, 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 no creo. No me suena, a ver si lo hayamos cambiado. Es que tienen que sustentar. Si, la ganada tienes ajustada, ¿no? ¿Eh? Te la dejé ajustada la ganada, ¿verdad? Sí. Sí. No ha ganado el peso, no ha ganado nada. Pero no, no está ajustada más ni nada. No. No. ¿Te quitaste o no?